... A Laurín el Grande estará representado en Fitur 2019 la próxima semana. La localidad presentará en el stand del Patronato de Turismo Costa del Sol... ...un corto documental sobre nuestra Semana Santa... ...además de otras iniciativas de promoción turística para el municipio. Este sábado se celebra en la localidad del Día de San Antón... ...para ello desde el Ayuntamiento se trabaja en los preparativos... ...de esta tradicional fiesta del Patrón de los Animales... ...todos los vecinos están invitados. La Biblioteca Municipal amplía su horario para adaptarlo... ...a la época de exámenes universitarios... ...el horario a partir de ayer es de lunes a viernes... ...de 9 de la mañana a 3 de la tarde... ...y de 4 de la tarde a 9 de la noche... ...y los sábados de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Con mucho sufrimiento pero el Club Deportivo Amicto de Fútbol Sala... ...venció al colista El Pizarra... ...en el partido que cerró la primera vuelta de la Liga... ...el 5 a 4 favorable a los alaurinos... ...les deja en la tercera posición de la tabla. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno... ...va a celebrar los actos en honor a San Sebastián esta semana... ...para ello el jueves, viernes y domingo... ...se van a desarrollar una serie de eventos y cultos... ...a los que invitan a todos los vecinos. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión... ...hoy es martes 15 de enero... ...Alaurín El Grande estará presente en Fitur la semana que viene... ...para promocionar la localidad... ...una acción con la que el Ayuntamiento persigue... ...el fin de dar a conocer turísticamente a Alaurín El Grande... ...y atraer visitantes... ...para lo que entre otras iniciativas se presentará una guía del municipio... ...y se proyectará un vídeo documental sobre nuestra Semana Santa... ...del que hoy se ha presentado el tráiler. Alaurín El Grande promocionará su Semana Santa... ...la Feria Internacional de Turismo Fitur 2019... ...que se celebra del 23 al 27 de enero en Madrid... ...y lo hará con la presentación de un vídeo documental de 8 minutos... ...bajo el nombre Cuando el Silencio Cobra Vida... ...grabado durante la Semana de Pasión 2018... ...del que hoy se ha presentado el tráiler de 70 segundos de duración. El Ayuntamiento promueve esta iniciativa... ...con el objetivo de atraer visitantes a la localidad. Uno de los compromisos importantes de este equipo de gobierno... ...es la promoción de nuestro municipio... ...la promoción de las bondades de Alaurín El Grande... ...y cuando hablamos de bondades estamos hablando pues de la cultura... ...estamos hablando de las tradiciones... ...estamos hablando de la ubicación de nuestro municipio... ...estamos hablando de la gastronomía... ...estamos hablando del paisaje, estamos hablando de las huertas... ...estamos hablando de muchas características... ...que tiene Alaurín El Grande... ...y que lo hacen ser un municipio especial. Este año pues queremos que esa promoción... ...no sólo sea dentro de nuestra provincia... ...o dentro de nuestra comunidad autónoma... ...sino que el Ayuntamiento va a apostar por una promoción... ...como ya lo hizo en otras ocasiones... ...en la Feria Internacional de Turismo, en Fitur. Se trata de un trabajo dirigido por el cineasta Joseba Fernández... ...en el que aparecen imágenes de las distintas procesiones... ...y representaciones de la Cofradía de la Santa Veracruz... ...y de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Vamos a promocionar una imagen de nuestra Semana Santa... ...una imagen yo creo distinta... ...donde no sólo se va a captar en ese vídeo promocional... ...no sólo se va a captar pues nuestra Semana Santa... ...lo que son nuestros tronos, lo que son nuestros nazarenos... ...lo que vemos... ...sino que también vamos a poder captar... ...lo que se siente... ...y los sentimientos que esta Semana Santa pone... ...a flor de piel de todas esas personas... ...que visitan nuestro municipio". La primera proyección... ...será el miércoles 23 de enero en el pabellón de Andalucía... ...pabellón 5... ...en la sala de presentaciones... ...están 5B08... ...a las 4 y media de la tarde. Es un cortodocumental... ...se ha intentado transmitir un poco... ...la Semana Santa del Pueblo... ...donde se le han añadido matices cinematográficas... ...y digamos que también... ...a nivel de tipo de planos y cosas que vamos a ver... ...se intenta retratar y documentar un poco... ...lo que siente el pueblo... ...y bueno esa era la idea... ...de crear un cortodocumental diferente... ...de los que se han hecho de la Semana Santa... ...y darle como un toque más creativo... ...más fotográfico, más visual". Un gran escaparate... ...en el que se promocionará a Laurina y Grande... ...como destino de turismo cultural en Semana Santa. "...además pues en este... ...en esta Feria Internacional del Turismo... ...pues también vamos a promocionar... ...pues una guía turística de nuestro municipio... ...que también vamos a contar con... ...medios de comunicación... ...una cobertura importante de medios de comunicación... ...que va a hacer también bueno pues que la proyección... ...de nuestro municipio, la proyección turística... ...de Alaurín el Grande en esta Feria Internacional... ...sea de manera importante... ...acudimos con el stand del Patronato de Turismo... ...de la Costa del Sol... ...y dentro de él, como ya he dicho... ...dentro de este stand pues tendremos un espacio... ...donde nos van a permitir... ...que se pueda llevar a cabo esa promoción turística". Igualmente... ...se realizará una degustación gastronómica... ...de bollos de aceite... ...tan tradicionales en la localidad... ...a este evento... ...acudirán representantes... ...de la Hermandad y Cofradía de Alaurín el Grande... ...así como de la Asociación de Empresarios... ...según datos de la organización... ...la última edición de Fitur... ...superó la cifra de 250.000 participantes... ...un 2% más que el año anterior... ...de los que 140.000 eran profesionales del sector... ...como agencias y tour operadores... ...contando además con la presencia... ...de más de 7.700 periodistas de 59 países... ...que realizaron la cobertura informativa de la feria... ...así que Alaurín el Grande... ...tendrán la oportunidad de promocionar su Semana Santa... ...y todo lo que la rodea... ...en una de las mayores citas del turismo... ...en todo el mundo. Seguimos ahora con otros asuntos... ...los servicios operativos del Ayuntamiento de Alaurín el Grande... ...trabajan ya en los preparativos... ...para la celebración del Día de San Antón... ...en la barriada del Chorro... ...donde se han programado para este sábado... ...una serie de actos en honor al Santo. Como les anunciamos la pasada semana... ...la festividad de San Antón... ...se va a celebrar en Alaurín el Grande... ...el próximo sábado... ...por ello ya han comenzado los preparativos en la zona. Pues sí, como cada año... ...pues aquí están los servicios municipales... ...trabajando, en estos días pues estamos pintando... ...lo que es la ermita... ...se ha pintado por dentro, por fuera de todo el entorno... ...y también pues están los servicios de jardinería... ...pues por ahí limpiando las zonas y preparando... ...para que el sábado día 19... ...que es la celebración de San Antón... ...pues esté todo limpio en condiciones... ...para que todos los vecinos... ...que vengan a esta festividad... ...puedan disfrutar de esta zona. Igualmente a lo largo de la semana... ...se irán sucediendo otra serie de trabajos... ...que dotarán a la barriada... ...de todas las infraestructuras... ...y aspecto necesario... ...para vivir una completa celebración. También pues... ...tendrá lugar la colocación del escenario... ...aquí en esta zona... ...que tendrá... ...vamos a disfrutar de la... ...de la actuación de Iván Cea... ...y bueno también pues se va a encalanar... ...todo lo que es la zona de San Antón... ...pues para que quede bonita... ...y podamos disfrutar de este día. Desde el Ayuntamiento se invita... ...a todos los vecinos de la barriada... ...y de Alaurín en general... ...al disfrutar de esta completa jornada. Y desde el Ayuntamiento pues invitamos... ...que todas las personas traigan a sus mascotas... ...que serán bendecidas una vez que finalice la... ...la misa y que pasemos pues todos un día de convivencia... ...entre vecinos y amigos de todo el pueblo de Alaurín el Grande. Recuerden que la Concejalía de Cultura... ...ha organizado un programa de actos para el domingo... ...que comenzará... ...con la misa en honor a San Antón... ...que será a las 12 del mediodía... ...en la ermita que lleva su nombre... ...y tras ella se bendecirán a los animales... ...tras esto el santo saldrá en procesión... ...posteriormente habrá una gran paella y una verbena... ...con la actuación de Iván Cea... ...una completa jornada para pasar un agradable domingo. Le recordamos ahora que la Biblioteca Municipal... ...ha ampliado desde ayer su horario... ...con motivo de los exámenes universitarios... ...con el objetivo de poner a disposición... ...de los estudiantes y todos aquellos usuarios... ...de la sala de estudio... ...estas instalaciones durante un mayor número de horas al día. El final de las fiestas navideñas marca para los estudiantes universitarios... ...el inicio de los exámenes parciales o cuatrimestrales... ...por este motivo desde el Área de Cultura y Juventud... ...informan de que la Biblioteca Municipal de A Laurín el Grande... ...ha ampliado su horario desde ayer lunes... ...para atender la demanda de la sala de estudio. El horario de la biblioteca pues será de lunes a viernes... ...de nueve de la mañana a tres de la tarde... ...y de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Los sábados también estará abierto de nueve a dos... ...tenemos un horario amplio para estas fechas de exámenes... ...que sabemos que los jóvenes pues necesitan más tiempo. De esta manera todas aquellas personas que estén de exámenes... ...o sean usuarios habituales de esta sala... ...podrán hacer uso de ella durante más tiempo... ...y poner así al servicio de los vecinos... ...que podrán aprovecharla más... ...esta instalación municipal. Les recordamos que en este nuevo horario... ...que se mantendrá hasta finalizar la época de exámenes... ...la Biblioteca Municipal abrirá... ...de lunes a viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde... ...y de cuatro de la tarde a nueve de la noche... ...y los sábados de nueve de la mañana a dos del mediodía. Y les recordamos a continuación que sigue abierto el plazo... ...para pedir las ayudas europeas líder... ...para asociaciones y pequeñas y medianas empresas... ...para tramitar la solicitud pueden contactar con el GDR. Hasta el 31 de enero sigue abierto el plazo... ...para solicitar las ayudas líder... ...dirigidas a pymes y asociaciones. Desde el GDR Valle del Guadalhorce... ...se ayuda a las entidades interesadas... ...a formalizar los trámites. Se trata de seis líneas de ayudas... ...con un montante de un millón cincuenta mil euros... ...a repartir entre los siete municipios de la comarca. Las ayudas son para empresas o asociaciones... ...que realicen sus actividades en estas localidades... ...y deben ser para proyectos aún no iniciados. Los interesados pueden dirigirse al GDR en Cerralba... ...o si lo prefieren al área de desarrollo de Alabrín el Grande... ...en el Polígono La Rosa... ...que sirve de punto de enlace... ...donde dos profesionales... ...le ayudarán también a preparar la documentación. La información está disponible en la web... ...valledelguadalhorce.com. También se puede pedir cita en el teléfono... ...952-48-38-68... ...o en el correo electrónico... ...info arroba valledelguadalhorce.com. Y tras la publicidad vamos con los deportes... ...en la Liga de Fútbol Sala, la Amipto... ...venció con más sufrimiento de lo esperado... ...venció por la mínima al pizarra... ...con un marcador de 5 a 4... ...que deja a los alaurinos en la tercera plaza... ...justo cuando acaba de terminar... ...la primera vuelta de la competición. El parón navideño le sentó regular... ...al Club Deportivo Alaurín el Grande de Fútbol Sala. El Amipto, uno de los conjuntos más solventes... ...del grupo decimoctavo de tercera división... ...lo tuvo complicado para doblegar al pizarra... ...el farolillo rojo de la clasificación. El primer gol visitante de Joaquín Borja... ...en el minuto 9... ...derivado de un fallo al sacar el balón... ...fue algo más que un aviso... ...lo positivo a pesar del error... ...fue la rápida reacción... ...en tan solo 5 minutos... ...le dieron la vuelta al marcador... ...Héctor al segundo palo... ...tras un magistral pase de Rodri... ...y Barty en una jugada de pillo a balón parado... ...pusieron a los Alaurinos 2 a 1. Héctor volvió a mojar en el minuto 17... ...de nuevo a balón parado... ...y con la astucia como principal arma. El partido parecía encarrilado... ...pero los de Manuel Gutiérrez... ...volvieron a tener esos minutos de desconexión. Un rápido contraataque de Víctor Manuel... ...en una preciosa acción individual... ...sirvió a los visitantes para recortar distancias... ...en el marcador. La segunda parte empezaba bien para el pizarra... ...y más cuando se encontró con el empate en esta falta... ...3 a 3... ...y ventaja perdida para el conjunto de Alaurín el Grande. Héctor salvó a la Mifto con un gol que eso sí... ...llegó en una jugada magistral de Tati. El 4 a 3 reforzó el juego de los locales... ...un minuto después llegó el quinto tanto... ...con el pizarra volcado... ...un latigazo sirvió para batir a Adrián... ...pero ni con ese marcador hubo tranquilidad... ...la emoción siguió hasta los minutos finales... ...en el minuto 37... ...llegó al 5 a 4 definitivo... ...pero al final los tres puntos se quedaron en casa... ...y la Mifto sigue en tercera posición... ...manteniendo el pulso para luchar por el ascenso. Este resultado de la Liga de Fútbol Sala... ...será uno de los contenidos del tercer tiempo... ...que regresa esta noche a partir de las 10... ...pero el espacio de deportes Daraurín Televisión... ...volverá con más informaciones... ...aquí tienen un adelanto. Pasadas las fechas de Navidad... ...y con el regreso de las competiciones... ...vuelve el tercer tiempo... ...esta noche tras el informativo... ...podrán ver la primera entrega de este 2019... ...con informaciones variadas... ...que servirán para repasar... ...todo sobre el deporte local... ...este programa les informará... ...de las 100 nuevas plazas... ...que se han abierto para el trail... ...para los tajos... ...la carrera por montaña... ...que discurrirá por nuestra sierra... ...el próximo 7 de abril... ...y como siempre... ...el tercer tiempo les ofrecerá... ...los marcadores de la jornada... ...con el amargo empate de la Laurino... ...ante el San Pedro... ...y la polémica por el último gol... ...más alegrías dieron el club baloncesto... ...a Laurín el Grande... ...con su triunfo cómodo ante el palo... ...y el amifto a Laurín el Grande de Fútbol Sala... ...que se impuso en casa... ...por la mínima al Pizarra... ...y además del repaso de todas estas cuestiones del deporte local... ...esta noche... ...también repasaremos el trabajo de las escuelas municipales... ...hoy les mostraremos en concreto... ...un reportaje de una de las más numerosas... ...que ha empezado el año en plena forma... ...con 180 alumnos y alumnas de todas las edades... ...en la Escuela Municipal de Tenis... ...será como siempre en el tercer tiempo... ...a partir de las 10 de la noche... ...les esperamos... ...ya lo saben, tercer tiempo esta noche tras el informativo... ...la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...celebra esta semana... ...con una serie de actos y eventos religiosos... ...la festividad de San Sebastián... ...el jueves, viernes y domingo... ...están todos los vecinos invitados... ...a participar en dicha celebración... ...la festividad de San Sebastián... ...llega este año con algunas novedades... ...como son la celebración de una serie de actos... ...los días previos a la tradicional procesión y misa... ...en honor al santo... ...el primero de ellos será el jueves a partir de las 8... ...los eventos se iniciarán... ...el jueves 17 de enero a partir de las 8 de la tarde... ...en la mitad de San Sebastián... ...con la presentación de una tarjeta postal... ...editada por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos... ...y que será presentada... ...pues por los responsables de zona de Andalucía Oriental... ...a continuación otra de las novedades... ...que ha preparado esta hermandad... ...y que tiene un carácter histórico... ...será la presentación de la reproducción certificada... ...del documento histórico... ...más antiguo encontrado hasta el momento... ...datado de 1492... ...de culto a San Sebastián. ...al día siguiente viernes... ...desde las 5 hasta las 9 de la noche... ...la ermita de San Sebastián... ...quedará expuesta a culto... ...la sagrada imagen y la reliquia de San Sebastián... ...y se llevará a cabo una ofrenda floral de claveles rojos... ...está previsto que a las 8 y media... ...se inicie un rezo de vísperas y lectura de antífonas... ...tras ello la reliquia del mártir... ...será dada a besar a los asistentes... ...ya el domingo 20 de enero a las 10 de la mañana... ...los boinas negras realizarán un pasacalle siriana. ...a las 12 de la mañana... ...pues desde la plazoleta de San Sebastián... ...tendrá lugar el traslado del mártir... ...por la calle San Sebastián... ...hasta la plaza baja... ...una vez que llegue allí... ...San Sebastián... ...pues está prevista una solemne función religiosa... ...oficiada por los reverendos párrocos augustinos... ...recoletos de nuestra parroca... ...y cantada por el coro de nuestra real demanda... ...a su finalización... ...se procederá a la bendición episcopal... ...otorgada a esta real demanda... ...y al vuelo de Alurín el Grande... ...por la festividad del patrón de Alurín el Grande San Sebastián. Una vez finalizada la misa... ...tendrá lugar la procesión triunfal de regreso... ...de la Sagrada Imagen... ...y su reliquia a la ermita de San Sebastián... ...con la que concluirán los actos organizados... ...desde la hermandad se invita a todos los vecinos... ...a participar de todos estos actos. Y ahora conocemos la información del tiempo para mañana. El tiempo previsto en Alurín el Grande... ...para mañana miércoles 16 de enero... ...será de cielos muy nubosos... ...con posibilidad de precipitaciones leves... ...sobre todo durante las horas centrales del día... ...la cota de nieve estará en los 1.400 metros... ...los termómetros marcarán unas mínimas de 7 grados... ...y unas máximas de 17. Tras el tiempo rincón de la fotografía del informativo... ...donde les invitamos a que nos manden fotos de la localidad... ...con un mensaje al 678-59-7994. ¡Gracias! 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 Gracias a los vecinos por estas imágenes... ...recordamos ahora las noticias del día. Alurín el Grande estará representado en Fitur 2019... ...la próxima semana... ...la localidad presentará en el stand... ...el Patronato de Turismo Costa del Sol... ...un corto documental sobre nuestra Semana Santa... ...además de otras iniciativas de promoción turística... ...para el municipio. Este sábado se celebra en la localidad del día de San Antón... ...para ello desde el Ayuntamiento se trabajan los preparativos... ...de esta tradicional fiesta del patrón de los animales... ...todos los vecinos están invitados. La Biblioteca Municipal amplía su horario para adaptarlo... ...a la época de exámenes universitarios... ...el horario a partir de ayer... ...es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde... ...y de 4 de la tarde a 9 de la noche... ...y los sábados de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Con mucho sufrimiento... ...pero el Club Deportivo Amicto de Fútbol Sala... ...venció al colista El Pizarra... ...en el partido que cerró la primera vuelta de la Liga... ...el 5 a 4 favorable a los alaurinos... ...que les deja en la tercera posición de la tabla. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno... ...va a celebrar los actos en honor a San Sebastián esta semana... ...para ello los jueves, viernes y domingo... ...se van a desarrollar una serie de eventos y cultos... ...a los que invitan a todos los vecinos. Hemos llegado al final del informativo... ...les dejamos con el tráiler que se ha presentado hoy... ...en la Biblioteca Municipal de la Semana Santa la Orina... ...un adelanto de ese vídeo que se presentará en Fitur. A partir de las 10 podrán ver nuestro programa... ...Deportivo el tercer tiempo... ...y a continuación un programa para el recuerdo... ...con la celebración de San Antón del año 2017. Ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local... ...en nuestra página web, redes sociales... ...y mañana aquí en Noticias ATV. Buenas noches y hasta entonces. ¡Ecranio, mi alma! ¡Ya me voy a Desnة Inferno! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.